Hola amigos de SectorComicMx, bienvenidos a una videoreseña más, toca turno al tomo de Seven to Eternity de Rick Remender y Jerome O'Peña, esto bajo el sello 100% HD de Panini Comics México y este primer tomo tiene como título El Dios de los Susurros, vamos a ver de qué trata en la pequeña sinopsis que trae en la parte de atrás dice que El Dios de los Susurros esparció una omnipresente paranoia por todos los rincones de la tierra de Sal sus espías están por todas partes difundiendo el miedo y la desconfianza Adam Osidis, un moribundo caballero de una casa deshonrada, debe elegir entre unirse a una orden de mercenarios y guerreros mágicos en un desesperado intento por liberar al mundo de esa malvada divinidad o aceptar la promesa del Dios de que recibirá todo lo que siempre soñó pues ustedes qué harían, se unirían a una banda de seres mágicos para liberar a la tierra de un ser malvado, de un Dios malvado o caerían ante sus, pues más que nada la tentación de que se te cumplan todos tus deseos en cuanto a la calidad editorial, bueno pues ya saben estamos acostumbrados a que Panini Comics México siempre nos proporciona unos tomos con muy bonitos acabados la portada es mate con, creo que se llama Hot Stamping, este efecto con relieve, tiene textura y además de que se siente diferente y en la parte trasera igual lo que es el listón de 100% HD te da aquí el tipo de historia, ciencia ficción sobrenatural, también está con ese acabado ahí se ve bien como se ve la textura y toda la ilustración también tiene ese acabado, textura con Hot Stamping, creo que sí, así se llama el costo del tomo es de 219 pesos y ya saben, en interiores las hojas del tomo es con un acabado mate se siente muy suavecita la hoja huele a recién salido de la imprenta esto es algo que todavía muchos que leemos los cómics en físico podemos seguir teniendo esta sensación estamos en el mundo de Salt, un mundo en el que conviven humanos y seres mágicos el cual ha sido víctima de la tiranía del rey del lodo o el dios de los susurros el cual tiene la capacidad de doblegar la voluntad de cualquiera con tal de cumplirle sus deseos al menos con eso los engaña y todas estas personas o seres mágicos caen ante él la historia nos es relatada por Adam Osidis el hijo menor de la familia Osidis una familia que ha sido víctima del autoexilio y del desprecio simplemente porque es una familia de magos la cual rechazó la oferta del dios de los susurros de unirse a ellos entonces todo el gremio mágico por así decirlo los catalogó como una familia de traicioneros dentro de la historia que les comento es relatada a manera de diario del hijo que se llama Adam Osidis nos cuenta como fue que su padre no quiso escuchar las ofertas del dios de los susurros y eso mismo los mandó a un lugar muy aparatado del resto de la población de este lugar vemos como a manera de flashbacks Adam recuerda cuando estaba con su familia en una edad más infantil por así decirlo y la forma en la que el padre negaba totalmente a este dios misterioso vemos que es una persona que muy necia, muy tosca a la que le importaba más su honor que doblegarse a este ser corrupto y eso mismo lo lleva a la perdición lamentablemente a él y a su familia los marca estas decisiones pero algo sucede Adam se siente atraído por el dios de los susurros pero él tiene un objetivo salvar a su familia y de paso tratar de confrontar al rey de los susurros pero digamos que él fracasa en su intento pero justo en el momento en el que va a caer a sus pies llega un grupo de seres mágicos que lo atacan y por fin logran mantener a raya al rey de los susurros ya que con un ser mágico un búho me parece logran desconectar al rey de los susurros con toda la población entonces al no escuchar su voluntad todos quedan hundidos en el caos y emprenden un viaje hay una isla en la cual una maga puede desconectar al rey de los susurros con el resto de la humanidad ya que al tener un lazo con ellos al morir este rey aquí nos comentan que puede causar la muerte de todos aquellos de quienes cayeron ante sus ante su voluntad el dibujo de Jerón o Peña es realmente muy dinámico muy hermoso en muchas partes los colores son muy brillosos en todas las viñetas y van muy bien con la narrativa es una historia que si te atrapa te deja con la incertidumbre de que va a pasar Adam caerá la familia Osiris la última familia con poderes mágicos será la última que caerá ante el rey de los susurros pues eso es lo que se va a ver en el resto de la historia este tomo contiene los primeros cuatro números actualmente en Estados Unidos creo que justamente esa semana está saliendo el número 10 así que yo creo que vamos a ver un segundo tomo pronto y al finalizar el tomo vemos una serie de portadas variantes para cada número publicado también tenemos bocetos unos dibujos muy hermosos la verdad Jerón o Peña dibuja muy bien tiene un estilo muy particular, muy detallista y si va muy bien con esta obra y todos los seres méxicos que nos relata Rick Rimenter tenemos al final sus biografías de cada autor se me olvidaba al inicio hay una breve introducción aquí está la traducción es del buen Alberto Calvo y bueno pues la edición es un 100% HD lo que nos garantiza todavía mucho más calidad en estos tomos de Panini Comics México pues espero que les haya gustado esta breve reseña pueden conseguir impuestos de revistas o tiendas departamentales ya que salió esta semana y ya los estaremos compartiendo la siguiente que trata de Neonomicon nos vemos en el siguiente video bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!